Sin duda alguna 2021 fue un año que todo el mundo va a recordar y la verdad es que fue un gran año, después de un año de mierda de la pandemia. Lo bueno que para el canal también fue un grandísimo año, hemos crecido muchísimo y la verdad no sé ni cómo agradecerlo. Por ende he decidido hacer este video recopilatorio de mejores momentos en este canal. No hay mucho, la gran mayoría son en Asanim Manía porque es una sección donde pues estoy más suelto y digo cosas sin pensarlo, casi a lo loco, pero creo que son bastante divertidas. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Oh no papi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es Norman! ¡Ah! ¡Uh! Este es un... no, 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 no. Miren este video. No. No señor. ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡A la verga! ¡Momento, aplastaron Elizabeth, momento, aplastaron Elizabeth, repito, repito, Mayday, Mayday, ¿qué está pasando? ¡Cayó una roca del cielo! ¡No se ha pelado marica! ¡No mames! ¡Párenle al... 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 al cochichina, ¿no? Bájenle a la calentura, ¿no manche? ¡No mames! Le tocó... Nagatoro le acaba de tocar el nepe. O sea, ¿qué cojones estoy viendo? ¡Qué demonios! O sea, si esto llevamos en... en dos capítulos, no me imagino en cuatro. O sea, en cuatro ya... locura total. ¡Wey! ¡Son tres! ¡Ayúdenlo! ¡No mames! ¡Son tres, cabrón! ¡Qué verga! ¿Y no pueden hacer nada? ¡Oye, está todo hecho mierda! ¡No puedo creerlo! Y ni los tres idiotas que están ahí, ni Giltonder. Que repito, Giltonder estaba al nivel del puto Meliodas. ¡Apóyalo, hijo de tu madre! Si hubiera muerto Eskenor, para mí hubiera sido de las muertes más pendejas. Porque eran cuatro contra uno. Cuatro contra uno, no me jodas. ¿O se va con él? ¡Sí! 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 ¡Sí, locos! ¡Lo hizo! Quimaré la marca del único hombre en mi cuerpo. ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡23 años a la mierda, gente! ¡Cruz Azul por fin es campeón! ¡Mierda! ¡Qué pedo! Después de veintipico mil trescientos veintitrés millones de años. Humillación tras humillación en las finales. La final contra Pachuca. Contra Santos. Contra Toluca. Esa es la más dolorosa. Contra la América. Aún más dolorosa. Y contra otra vez la América. Otra vez más dolorosa. Luego la eliminación contra Pumas. El torneo pasado. ¡Pestia, güey! Después de veintitrés años. Veinticuatro casi ya. ¡Por fin! ¡Gana Cruz Azul! ¿Y qué se puede decir? El momento más épico en el canal. Cruz Azul campeón. Porque NASA reaccionó. Si no reaccionó, no son campeones. ¿Cómo la ven, cabrón? Ok, el cabrón está vivo, pero... ¿Y qué es lo impresionante? Lo resucitó. ¿Y qué? ¿Es un dios? ¿Es el mismísimo demonio? ¿Es Jesucristo? ¿Es el... ¿Es Scanor reencarnado? ¡El rey del caos! ¿What the fuck? ¿Qué? Güey, ¿estamos en TNT? ¿En Matrix? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿What? No entiendo nada. Ya, ya se fue todo al carajo. No entiendo nada. ¡No seas mamona! ¡No seas mamona! ¡No! ¡No! Me están contando que Merlin... Está enamorada de Melio... Los caballeros del apocalipsis. Tristán y Lanzelote a la verga. Y ahí tenemos a este cabrón. Tristán. ¡Pendejo! Uno de ellos es tu puto padre. Y le dices mercenario, no seas imbécil, niño. ¡Neta! Nadie le dijo a este niño que... ¡Neta, me diodas! Fallaste como padre, cabrón. ¡No mames! ¡Exacto, pendejo! ¿No le diste nada a tu puto hijo? Así es más interesante. Capaz un día te mata, imbécil. ¡Ah! Nos vas a hacer recordar todo esto, cabrón. Momentazo, la verga. Esto... Momentazo, loco. Nos está haciendo recordar este güey. Roofer. Revivir la leyenda, ¿no? Pero ahora con los caballeros del... Perdón. Los caballeros del apocalipsis, ¿no? Sí. El puto John Cena. El puto John Cena. Cabrón de mierda. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Has estado con Toretto? ¿Por qué? Porque, pues, por el poder de la familia. Pues, bueno, por el poder de la familia te regresamos al WWE. ¿Cómo se le echaba de menos a este cabrón? ¡Ah, no mames! ¡Le dieron un francazo! ¡En el ojo le dieron el francazo! ¡Ah, su puta madre! ¡Le dieron el francazo en el ojo! Pero, ¿por qué me termina ese capítulo así? ¡No me estás jodiendo! No entendí. ¡Ojo! ¡Lisa vuelve! ¡Lisa vuelve! ¡Lisa vuelve! ¡Ojo! Esto viene con bomba, señor. Señoras y señores, esto viene con bomba. Viene Lisa con todo. ¡Ojo! Aimer. ¿Quién es Aimer? Parece que va a ser el ending. Güey, se viene con todo. ¡Qué metes en un asas y mamón! Ok, no me alcanzo a ver, pero sean bienvenidos a la reacción. NASA, por favor. Iluminación, ocupa iluminación. De Violet Evergarden, último episodio. Sé que dije que no iban a ver reacciones de Violet. No me veo. Soy negro. Ya se va a acabar esta mierda. Y miren eso. O sea, es que no mames. Puto plantamiento de la mierda, güey. Solari, todos se van a la mierda de la América. Sí, ya calificó Pumas, güey. Es que es para darse un puto tiro en el pie, güey. Es para darse un puto tiro en el pie. Bendiciones al de arriba y a Maradona, pero a nosotros nos valió verga, güey. Ochoa de coladera, güey. Como siempre. Los jugadores no hicieron ni madres. Los delanteros ni madres. Solari, el planteamiento que hizo una mierda, güey. Pues sí, al final ganó los cabrones de los Pumas. Es que planteamiento de mierda que hizo Solari. ¿Qué hizo esa mamada de no jugar directo? O sea, güey, tuvo la oportunidad de ganar el partido de ida, güey. Ganarlo. Irse con poquito de ventaja. No. Se le ocurre la brillante idea de mandar un plantel B. Madre del amor, hermoso. Qué horripilante. Dios. ¿Quién hizo ese ma... Señora, ¿usted hizo ese maquillaje? Qué horror. Qué horror. Qué asco. Pero mira ese papucho. Está guapísimo, hijo de puta. Vete a la verga con esa animación. Mi perro hasta ladra de la emoción. Qué puta animación de presentación, loco. Oh, mierda. ¿Y estos? Ratones musculosos. ¿What? A ver, a ver. Tengo entendido que estas güeyas mucha gente los quiere. Pero yo la verdad desconozco de estos cabrones. Los Mickey Mouse. O sea, Mickey, ¿no tienes trabajo que hacer? ¿No tienes otra empresa que comprar? Compra a DC. Compra, yo qué sé, SelectaVision. ¿No tiene otra cosa que hacer Mickey Mouse y su brother? ¿Neta? Y bueno, hasta aquí llegó este maravilloso y bonito video recopilatorio. Ha sido un año bastante increíble para el canal, para muchas personas. Pero en lo personal fue un año bastante bueno. En lo que llevo de YouTube creo que nunca he tenido tanto apoyo desde... Uff, y este año la verdad me sorprendió. Vamos a seguir igual, seguiremos tal cual y como estamos. Van a venir muchas cosas que obviamente hay que aprovechar la oportunidad. Eso hay que agradecer que las oportunidades se están dando y hay que aprovecharlas al máximo. También los que están suscritos, los que estaban suscritos, los que ya se fueron, los que siguen aquí y los que próximamente pueden llegar. La verdad también se les agradece muchísimo por haber visto, aunque sea un video del canal. No me importa, igual se les agradece. Eso sí, que es esto, 92% de las personas que ven los videos no están suscritas, pero ¿qué está pasando? Suscríbanse, como fin de año hay que suscribirnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es gratis y aparte ya vienen las fiestas de Año Nuevo y de Roscar de Reyes. Vamos, ahora sí me despido. Sin más prámbulos, feliz Año Nuevo y nos vemos hasta el siguiente año 2022. Que ojalá vengan con muy buenas cosas. Chao.